¡Señoras y señores, estoy de vuelta! ¿Quieren saber algo bien porquería? ¿Quieren saber algo bien porquería? No ustedes, la gente que nos está viendo. Justo antes de prender las cámaras, yo dije, voy a decir estoy de vuelta y todos aplaudimos. ¡Cuán basura! Yo tengo que ser para decir... Me aplauden. Señores, oficialmente soy otra persona. Ayer vino para acá... Digo, yo he venido en el vaivén de esta salida de paternidad, de que soy papá. He bregado algunas cosas, he estado en reuniones, pero no he venido activamente a trabajar hasta hoy. Y ayer estaba aquí haciendo unas cosas y un par de gente me dijo, ¿Tienes tú un semblante diferente? ¿Tienes un semblante diferente? Te ves, papá. Te ves descansadito. En realidad estoy durmiendo bien. O sea, todo el mundo me dijo, ¡Pacho, vuelve todo lo que tú puedas ahora porque no vas a poder dormir! ¡Nada! Es que yo creo que lo que hace es dormir y cagar. Es que yo creo que eso es ya mismo. Yo creo que esa tapa todavía no ha llegado. ¿A eso no ha llegado? Yo creo que todavía no ha llegado. Yo creo que todavía no está haciendo nada. Todavía tú estás chill. Yo creo que eso es más para allá. Duerme, duerme ahí lo más que puedas. Mira, ves, están igual que los fanáticos de boxeo. Como que si ponen a pelear ahí, están dañando récord. Si no les ponen a pelear, ¿dónde están las peleas? Cabrón. O te ve y no te hace rolo. ¡Uh! Más por mí o no. Pero bueno, Carlitos es para, papá. Es una etapa más para allá todavía. Le falta una etapa que jode más. Sí, porque acuérdate. Se va a empezar a joder también cuando... Porque ahora no camina. Estás ahí acostadito. Y tú no tienes que velar tanto. Pero después estás brincando por todos lados, tirándose por ahí. Ahí lo tienes que velar. Pero es que nadie me había dicho esto. Todo el mundo me decía esto. ¡Sale y no voy a dormir nada! Porque te dicen, aprovecha y duerme antes de parir. Tú pensabas que era desde el principio. Aprovecha y duerme que tienes dos meses después de parir. Sí, pero aquí yo creo que hay nenas que joden desde que nacen. El de Chenta es bien tranquilo. Y hay otros que es a mitad y hay otros que es cool. O sea, que siempre duermen. A lo mejor el tuyo es de eso. Hacho, pero yo le vi esta... Digo, no sé si lo vi bien, pero esta aquí es de vero, cabrón. Sí. No sé, no sé. Tú lo has visto más. No sé si... ¿Tú crees que yo lo he visto más? ¡Ja, ja, ja! ¡Creo! Esto, sí, sí. Es que cuando lo vi, le vi esto aquí y se le veía... Mira, es que me acuerdo. Te imagino que la gente te diga, yo nunca escucho un nena llorar y es que Chenta duerme en otro lado. No, yo... Como que sí, la cara es de vero, pero los nudillos son míos. Eh, señores, este episodio ha sido traído a ustedes por el corrido del 24 Marketplace. Los verdaderos piseros. El verdadero jangueo. El verdadero convenience store. El verdadero compartir. El verdadero lugar le encuentro antes de cualquier tipo de jangueo en tiendas el Choliceo o el mismo Marketplace o el mismo venir a Gallimbo Studios. 24 Marketplace. Se llama el 24 porque está abierto 24 horas a la semana. ¡Boom! Y hay dos localidades, Isla Verde y Atorrey, bien cerca del Choliceo. Visita el Marketplace, bakery, deli, pizzería, barra, convenience store y jangueo. Atorrey, Isla Verde. Ahí abajo tienes los números para comunicarte con ellos. Síguelo en redes sociales y triunfa en la vida. Y tú sabes que, ahora que yo soy papá, tengo mucho stress. Tengo mucho stress y estoy consistentemente con el stress note. Aquí, en el arbolito, abajo del arbolito hay unos stress note. Yo voy a estar monitoreando los de cerca. Nadie se los robe. Me voy a molestar si se los roban. Eso es lo peor que si se los roban me va a dar mucho stress y no voy a tener con qué combatir el stress. Sí, ya. Problemón. Así que sigue al stress note en todas las redes sociales, stress note o fíchale en todas las redes sociales y cómprele stress note a través de stress note punto com, stress note punto com. Ok. What? Han pasado muchas cosas en las últimas dos semanas, pero yo creo que lo más demente, yo estoy viviendo la época más demente de mi vida. O sea, parir para una mujer es medio traumante, sabe? Es bien scary, cabrón. Eso lo que da es miedo estar ahí. Eso lo que es miedo y eso que a veros fue sin complicaciones, fue bastante veloz, pero estar ahí en la sala de parto es bien cagado. Entonces está bien cagado, bien cagado, bien cagado. Y de momento, párate este cabrón y tienes el mejor momento de tu vida. Porque cuando nace ese bebé, cabrón, número uno es una explosión de emociones bien cabrón. Yo era, yo estaba con mascarilla. La mascarilla. Y hay una foto, hay una foto que salgo yo así y el bebé con exactamente la misma cara de veros. Pero te digo una cosa, todo el mundo te lo dice. Cuando tú ves eso, ahí tú entiendes lo que es amor incondicional. Cabrón, es verdad. Sí, no me entiendes. Cabrón. Lo que tú estabas diciendo, que ahora cada estupidez, canción que tú llevas escuchando tiempo, ahora la entiendes de otra forma. Es como que, cabrón, ¿qué? Yo estoy en Manatí, entonces he bajado para acá varias veces en estas últimas dos semanas. Y la música, ahora yo soy Tito Reggae. Ahora me pueden decir cultura, profético. ¡Pero ya, ya! Pero me ha dado mucho con reggae y con canciones bien alegres. Y le encuentro otro significado. Estoy bien juqueado con esta canción, que esta canción es viejísima. Ustedes la han escuchado mil veces. Pero me da una pendeja escucharla, esta canción. A ver, 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 a ver. I can see clearly now the rain is gone. Cabrón, esa canción, de momento estoy, me acuerdo, como cuando fui en, el año pasado yo viajé a California con Veros y fuimos bien arrebatados a par de, a par de museos. Y yo me fui en el viaje de, o sea, lo que pensaba cuando veía la pieza, las pinturas en aquel caso, era, wow, en qué estado emocional habrán estado estos artistas. O sea, me acuerdo que estábamos en un cuarto de Picassos. Había un montón de Picassos. Y a mí nunca me había tripeado Picassos. Y decían, me había dicho lo que haces de hacer unos disparates. Pero si tú vas bien arrebatadito, lo entiendes. Y en qué estado habrá estado Picassos para hacer esto. Oh, se nota que aquí estaba tripeando. Oh, se nota que aquí estaba bien bellaco, whatever. Y yo te, oh, aquí estaba en crack. Pues cabrón, con la música, posiblemente, con la música, me da. Como que, I can see clearly now that the rain is gone. Yo puedo, ahora puedo ver claramente, ya que la lluvia se fue. Claramente el compositor de ese tema la estaba pasando bien mal. y tuvo un momento de claridad o de euforia mental y emocional para decir, wow, cabrón, ahora lo puedo ver todo. Entonces también escuché la canción de los Beatles. Here comes the sun. Y lo mismo, cabrón. Tú no, tú no escribes esas canciones si tú estás consistentemente estable. Tú escribes esas canciones si tú tienes un momento de claridad bien emocional, bien, bien, bien fuerte. No sé, cabrón. Claro, Travis Scott tiene una canción así que es como un, él ha hablado de droga y qué sé yo, y en el coro dice que una tormenta vino y le cambió la vida y es que la hija se llama Stormy. Y es como que a Storm came in and saved my life. Y eso es como que, ah, pues desde que nació la nena, pues le cambió su rumbo. Tú le pusiste a tu hija Stormy. 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 Chloe. Digo, es verdad que esto. Kylie, Kylie, Kylie. Cabrón, pero la de Kim es North. Norte. Norte, pero Norte, Norte es algo positivo. Bueno, nosotros se llama Chicago, nosotros se llama Chicago. Chicago, Chicago. Brooklyn, los hijos del lindo que juega a soccer. El lindo que juega a soccer, que está con una de las Spikers. Beckham. Creo que se llama Brooklyn. Sí, Brooklyn. Brooklyn. Pero. Bueno, los de Kim Kardashian y Kanye tienen nombres bien. Saint. Está Saint. Cabrón, pero Tormenta. Le voy a poner Tormenta. Ay, mira, conoce a su hermanito Cuneta. Cabrón, eso es un, bueno, no sé. Bueno, la de Cardi B se llama Cúlter. Cultura. Ok. Ese se escucha bufio. Y, ¿cómo es que se llama? A Blue Ivy. La de JC. Azul. Blue Ivy. Ok, estás destinando a, ¿eso es una nena o un nene? Eh, una nena. Estás destinando a tu hija a ser una villana de Marvel. De ser X-Men. Una X-Men. Ajá, Blue Ivy. Blue Ivy. Blue Ivy, cabrón. Blue Ivy. Anyway, eh, gracias a todo el mundo que me ha estado escribiendo. Estoy de verdad teniendo los mejores momentos de mi vida. No he estado pendiente de las redes. Inclusive no he visto casi contenido. Cabrón, no he terminado de ver lo de Bad Bunny. No es como que, si yo llego a mi casa, eh, dejo el celular y estoy jangueando con mi bebé, cargándolo. Y el post que, cabrón, me acordé de lo de, te voy a decir esto y voy a acordarte porque te lo digo. El post de, el primer post que tú pusiste, que esa foto está cabrona, que se movió bien, hijo de puta. No lo miraste y dijiste, oye, esto se movió cabrón. Por lo de tu abuelo, cabrón, que también tú hiciste eso una vez. Oye, esto se movió cabrón, perdóname, pero. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Bueno, que tú pusiste algo de tu abuelo y se movió, hijo de puta, y tú, coño, ¿tú se movió, güeyen? ¿Cómo que? Diablo, sí, cabrón. Creo que mi abuelo había fallecido, había fallecido. Cargón, yo soy bien puerco. No, no, pero tú viste como que, mira, me sentí mal de eso. No, sube no pensando en eso. Es cuando pasa, de momento de diablo, puñeta. Bueno, número, déjame poner una promo para la pelea después. Pero sí, cuando posteé la foto de Vero y yo con el bebé, yo creo que eso cogió como cien mil likes, cabrón. No hay un cojón de comentarios también. Oye, coño, ni hubiera puesto... Ni comentarios de artista con cojones. O sea, hay un montón de check. Sí. De cuantadas, ¿sabes? Sí, cabrón, con malón, DC. Alcan, espada, pibar de gente por ahí. Drake, que mandó saludos. ¿Quién? Drake mandó saludos. Ah, Drake, que es loco, chacho. Pero sí, cabrón, lo miré y dije, pues estamos... Claro que lo vi, cabrón. Cien mil. O sea, full lo vi. Entonces, pero también mi papá... Yo estaba dentro de la sala de parto cuando tiré eso. Y salgo para afuera y estaban obviamente los abuelos, la mamá de bebé. O sea, mis papás, los papás de bebé. Entonces, mi papá me dice, ¿por qué tú estabas sin caminar? Sí, yo pensé lo mismo. ¿Qué pasó ahí? Eso es para que ustedes tocan al andén, ¿verdad? Eso es para el bonding. Te dicen que tan pronto... Lo primero que el bebé hace, el bebé sale y se lo ponen en la teta a la mamá. Y tan pronto te lo dan a ti, tú deberías estar... Digo, esto es lo que leímos, cabrón. Quizás esto es una hipilería bien, cabrón. Pero yo he escuchado un par de veces. Pero que para que el bebé se empiece a familiarizar con tu dolor. ¿O quieres que se familiarice con el dolor de la enfermera? Puñeta. Por eso, pero pues, mi papá es Tito Campos. Es camisa. Estaba sin camisa. Eso no es un código. Ajá. Estaba sin camisa. Fico fronte. ¿Qué más? Ok, pues, ¿cómo...? ¿Qué es? Fico fronte. No era chente, era Fico fronte. Claro, para la gente que lo abusaba. Es que Fico fronte el padrino. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue estando aquí solo? Fue cool. Un poco explotamos el canal, pero... ¿Sí? Bueno, eso dice la gente, pero... Está vivo el canal, estamos ahí. Está vivo, está vivo. Nos dejamos caer. Pero estuvo cool, ¿sabes? Pero sí, cabrón. Es como que a mí me da risa que la gente diga, hace falta gente. Y yo, cabrón, pues, claro que hace falta. Dejenle el canal, cabrón. Y es como que... Pero otra... También hubo buen feedback, ¿sabes? Como que de gente pompeada. El lobby salió orgánico con el nombre. ¿Sabes? Como que, ah, estamos aquí en el lobby. Y es como que, ah, que se queda así. Y la gente como que ha tripiado con el nombre y cool. O sea, como que estuvo cool. Estuvo una entrevistita y todo. Ajá. Sé que hicieron... Sí, yo estaba como que... ¿Por qué? Estaba cagado también. No sé. Yo estoy acostumbrado... Las entrevistas que yo hago es de moda, ¿entiendes? Y mierda. Como que, pues, me siento un poquito más seguro en hablar de moda. Porque yo conozco un poco. Pero como que sentarme... Nunca había entrevistado a alguien a hablar de música. O sea, te he visto a ti un montón de veces. Obviamente tú no sabes ya por dónde moverse. Pero era como que... Ya lo, cabrón. No sé cómo vamos a hacer esto. Pero el tipo hablaba con cojones también, so... ¿Tú piensas que es fácil entrevistar? No. ¿No? No. Caramba, que tú llevas un montón de años. O sea, ya a ti para lo mojarse te hace bien fácil. Ok. Cabrón, tú tienes... No sé cuántos podcasts sin audio o cuántos son sin audio. O sea, sin video. Como doscientos. 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 Dos mil videos aquí. So, ya tú tienes... Para ti debe ser bien easy. Yo creo que... Pero siempre... Esta es la primera vez que escucho eso. ¿Tú crees que el público en general piensa que las entrevistas son fáciles? Sí. Sí, porque... Pienso que la gente piensa que es easy todo lo que... Hasta esto que estamos haciendo, que hasta que se sientan... Normalmente tú te das cuenta que hay gente que habla de eso y llega aquí. Y tú le pones esto aquí nada más. Sí, sí. O prende la cámara. Y ya están. Y ver las luces o ver la cámara cerca y ya están medio nerviosos. Es fácil en teoría de que es bien fácil sentarse a hablar mierda. Que como que esto, lo otro. Pero... Fluir. Fluir. El que corra todo bien y toda la vuelta, para mí es complicado. Y más cuando... También fue como que... Ah, mira, viene este tipo hoy. O sea, es como que... Yo no sé quién es. Me tuve que sentar a escuchar la música. A buscar toques. Lo que la gente no sabe. La gente piensa que es fácil. Como que... Y yo he visto prepararte... Me la llevo muchos años viéndote y sé más o menos... Sí, sí. Ok, sé por dónde moverme. Sé que puedo empezar así. Sé que puedo hacer lo otro. No hay que prepararse. No es un trabajo ni tan grande. Pero, coño, llega con algo. Exacto. Yo he visto algunas veces una entrevista que digo... Mano, no sabía nada. Exacto. O sea, o yo he estado ahí en entrevistas que es como que... Cabrón. Y ven acá ese nombre, Chente. Chente, qué curioso. ¿De dónde sale? ¿Quién es apellido? Y me he dado cuenta también y se me hace un poco complicado cuando me entrevistan a mí. Cabrón, y no lo digo porque te conozco, ¿entiendes? La gente... Mucha gente puede pensar al resto y tengo mucha gente que lo ha dicho, ¿entiendes? Como que... Estos entrevistando le metes, cabrón. O sea, como que... O sea, le metes, cabrón. Es como que... Y ya te llevo viendo tantos años que a veces me entrevistan a mí y la persona me está entrevistando como que yo digo, tío, este cabrón no sabe nada, ¿sabes? Como que... Y se me hace complicado estar ahí como que... Porque cada momento sé... Como que digo, cabrón, tú me podías preguntar esto, tío. O me era lo que acabo. Me pasó una vez que me estaba entrevistando a alguien y yo le estaba dando... Pues yo me doy cuenta que a veces nos sentamos a preparar la entrevista, están las preguntas, pero tú sabes, a veces él te habla algo y tú lo apuntas en la libreta. Claro. Y sabes cómo moverse. Porque él metió un tema que no sabía. Ah, mira, yo trabajaba antes en el bolito de Navidad. Y tú dices... El bolito de Navidad. No estaba esa pregunta, pero tú dices... ¿Y cómo fue que empezaste? O sea, que sabes jugar con... Yo una vez estaba dándole gimna al tipo, como que... ¡Vonos por acá! Como que te estoy dando esto y él se quería dejar llevar el full por lo que ya tenía. Y rompía todas las preguntas que daban en nada porque era como que... Ah, mira, ¿y cómo te empezaste esto? Entonces le estoy dando... Mira, esto empezó así, pero yo estudié primero en esta escuela, un ejemplo. Y en esta escuela conociste a Chen, tú un ejemplo. Ya él tenía la otra pregunta que quería decir y... ¿Cuál es tu próximo diseño? Y tú te quedas como que... Cabrón, te estaba contando algo, cabrón, que me podía... Se desvía. Pero hay gente, y es que hoy hay gente que no sabe eso. Sí, es que está... Yo le atribuyo parte de mi talento a que hice muchos podcasts sin cámara. Que hice mi universidad, por decirle así, sin cámara. Porque si en verdad tú empiezas de partida. Yo voy a tener un podcast y le metes cámara. Es jodón. Es complicado porque vas a tener que editar esos primeros 100 podcasts. Yo los editaba. Pero es mucho más fácil editar sonido que editar video. Cabrón, pon... Si alguien está viendo esto, vayan a Gallimboostud y pongan el gallimbeo. ¡Tío! Cabrón, yo estaba así, escondido y todo. ¿Verdad que ya el ComiJ? Era tú, el ComiJ. ¿Por qué? Porque no sabe, estaba cagado. El ComiJ me decía, fluye. Olvídate las cámaras, pero no es lo mismo, cabrón. Es que decirte fluye es lo mismo que decirle al bicho, párate, cabrón. Sí, exacto. O sea, no se va a parar. Sí, no, y cabrón, yo veo esos podcasts y me da cringe. Porque no hablo en todo el... Hay un episodio que yo no hablo en todo el podcast, cabrón. Nada, nada. La gente dice también que otra vuelta. Ah, no hablaste cagado. Y en la entrevista, un ejemplo, en la entrevista de Aponi, no hablaste cagado. En la entrevista de no sé quién, no hablaste cagado. Y de momento tú dices, cabrón, el programa es de 81. El entrevistado es de 81. Yo tengo que saber... O sea, tú tienes tus preguntas, yo tengo las mías. Yo tengo que saber si de momento tú le preguntas a Aponi, ¿cuánto es dos más dos? Y él te está contestando cuatro. Y yo de momento, mi pregunta es... ¿Cuándo tú te recortas? No hace lógica. Tengo que saber cómo meterme, ¿entiendes? Y a veces yo veo... Que eso es algo que he desarrollado con el tiempo. A veces yo veo el silencio, que tú haces la pregunta y a lo que vas a mirar la otra. Pues ahí yo no interrumpo y es como... Ah, mira esto. Pues los momentos que yo siento que yo debo hablar. Porque yo no soy el entrevistador full. ¿Qué dijeron en...? Yo no he entrado en los comments de Tego. Ah, yo no he visto. Pero los views están bien. Están bien, sí. Para los que no saben, hace la semana, el jueves pasado, se subió como de Flow TVT una entrevista que yo hice en el 2015 a Tego Calderón. Que para ese entonces fue la entrevista más grande que todavía. Eso es el top 10 momentos más cagantes de mi vida. Y yo la traté de escuchar y escuché el intro y yo dije, no, papi, no hay break. Para el carajo. Una velocidad. Yo creo que era algo bien rookie. Estaba ahí bien rápido. Algo bien rookie es tratar de hablar rápido. Y el otro día estaba viendo... Pero también yo creo que ahí también, porque el intro se escucha rápido, porque acuérdate que tú grababas el intro después. Ajá. Y yo siento que tú sabías que tenías que hablar rápido para que no se tardara tanto. O sea, que tú querías como que... Ah, esto sí, 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 esto es esto. Si me sacó, tú escuchas esto, lo otro. ¡Bam! Y ahí era que empezaba la entrevista. Cabrón, yo creo que te empiezas ese podcast diciendo, ah, me hicieron a probar el VIH y salí negativo. Sí. Y cabrón, yo lo escuché y yo, ¡eh, diablo! Y Carlito una vez dijo, no me acuerdo como que, oye, ¿cuál será el primer podcast de gente? Se llama Un Rose a Dios. Ah, sí. Y como que, ¡ok! Pero mira, el otro día estaba viendo, yo ahora pues, cabrón, en mi feed salen un montón de cosas de boxeo. Y hay un tipo que se llama Alex Candelario, el de Auténtico Boxing. Ah, sí. Que, en verdad, le mete bien cabrón. Hace unas observaciones bien nítidas como que, por ejemplo, miren cómo, estoy inventando, miren cómo Canelo se tiró este golpe al cuerpo. Sí, como que analiza. Hace unas observaciones bien deep boxísticas. Y subió antes de ayer, que yo lo puse en mis redes, un análisis de gallo de producer, que dice que, que es verdad, cabrón, yo no había ni pensado en esto, gallo de producer, tiene la presión para ganar. Gallo de producer viene de una derrota. Y fue una derrota mala, porque fue una pelea porquería. Sobretiene toda la presión. En adición a eso, tiene que rebajar. Y nada, whatever, no quiero. Sí, como que sean bien analíticos. Pero habla bien rápido. Hice esa, como que, yo era así también. By the way, Alex, cabrón, tú le metes súper cabrón. No te estoy corriendo. Pero quizás es eso. Quizás con el tiempo, uno te da cuenta que, tu audiencia puede tolerar, que tú hablas un poquito más lento. No súper lento. Yo hablo rápido con Cogeno Normal. O sea, hasta hablando... Sí, hasta fuera de cámara. Hasta fuera de cámara. Yo hablo rápido y me lo dicen. En Colombia cuando yo voy, me mandan a parar mucho. Como que, wow, repítemelo. Y es algo que yo tengo desde siempre. Y no es ni de grabar. Y grabando, lo he leído también. Como que, cabrón, habla más lento. ¿Y de dónde tú crees que sacaste eso? No sé, yo pienso que yo, ahorita mismo hablando, me trabé un poco. Yo pienso, antes yo gagueaba un poquito. O sea, como que... Y papi también. No sé si es de algo de... Y con el tiempo de seguir hablando y eso, pues uno como que lo desarrolla. Pero no sé si es... Siempre lo hago rápido. Y no es ni de nervio o nada. Es como algo que tengo. Y me da... Me di cuenta más en Colombia. La mamá de un pana siempre. Nunca me entendía de la primera. Era como que... ¿Qué tú dijiste? Y yo tenía que volver a repetir. ¿Será eso? Tú gagueabas de chiquito. Yo siento, no era que gagueaba full, pero me quedaba pillado en palabras a veces. Como si la lengua... Literal, hace poco ahorita me pasó. Como que iba a decir una palabra y los otros días, en vez de decir aplauso, me trababa tan bien. ¿Qué es lo que dijiste? En vez de aplauso, dije como que aplazos. Aplazo. Y como que tengo esa vuelta. Papi se quedaba un poquito más pegado. Que quizás tu manera de lidiar con ese impedimento, whatever, no es un impedimento, pero con eso. Es hablar rápido. Es hablar rápido como para cruzar esa brecha y para el cara, quizás. Pero nunca he entendido, pero yo no me doy cuenta hasta que me lo dicen. O sea, y hay veces que sé que he hablado lento, pero mucha gente me dice, ¿puedes hablar un poquito más lento? Sí, sí. Y aquí en Puerto Rico también. Sí. Pero aquí me entienden más. Porque aquí hay mucha gente que habla rápido también. No sé si es de la cultura también. Pero cabrón, ahora es la primera vez que yo estoy diciendo, ¿verdad? Ahora está hablando bien rápido ahora mismo. Una vez yo subí un clip de Gallimbo que es Team Gallimbo y sabes que Team Gallimbo tiene mucha gente de Latinoamérica y qué sé yo y todo el mundo está diciendo, pon sus títulos, no te entiendo. Ah, qué sé yo. Ah, que si este habla enredado. Y yo vi ahí el video y yo lo entendía. Es que ellos... Claro que también nosotros somos un corillo de anormales porque está este que habla de Pidi González. Está ahí con el casco y el... ¡Majo! ¡Escos! Eh... Háblenme de... México. Ah, súper bien. Y... Que by the way mucha gente estaba ahí como que bien sorprendida que te pusiste en la cámara pero eso fue órdenes tuyas. Por eso yo lo hice. Yo casi siempre trato de estar atrás pero Chente dijo, si te tienes que poner la cámara al frente, hazlo, hagan un blog. Y nos diste las órdenes que querías. Eso fue lo que... En verdad a mí fue cool, ¿verdad, Carlito? Se soltó, se soltó. Se soltó, fue cool, cabrón. Y no, y siento que allí se estaba bonding con Carlito en ese viaje. O sea, como que... Sí, es verdad. Fue super cool. O sea, el viaje... Tito Pirámides, los dos. Ajá, fue cool pero dentro de lo cool también fueron como que las trabas que pasaron antes de llegar al concierto. Fue como que todo bien... Pero explica eso. Yo sé que esto está en el contenido porque vi... Lo vi casi completo. Pero... Ok, pero espérate. Déjame un poquito setear esto. Obviamente nosotros sabíamos de este concierto desde que se anunció. Sabíamos que esto iba a ser un gran cierre. Pero llevábamos más de un mes diciendo... Lo que pasa es que nunca lo formalizamos como algo de trabajo. Pero era como que... ¿Cómo es tú a ir? Yo quería ir. O sea, yo quería ir el de Colombia y quería ir a este. Y... Iba a ir como quieren. Era como de trabajo. Era como que pues voy y qué sé yo. Pero de momento pensé... Ya lo sé. Si va a Carlito pues podemos hacer un blog. O sea, como que yo podía hacer uno también por allá pero dije... Me tripearía que estuviera Carlito a la vuelta. Entonces cuando se... Cuando lo hablo con alguien sin querer yo lo estoy hablando como que ya lo... Para cuando paso otro concierto así me gustaría hacer esto. Y ahí el de Drift Factory dice como que se le prende el bombillo y dice pues... Cabrón, yo lo puedo hacer pero yo picheo como quiera. ¿Cómo que...? Yo lo que pensé fue y dije, diablo para estos eventos así yo puedo... Sí, como por una próxima vez. De momento a mí me llegó un auspicial de algo. Claro, porque lo podemos monetizar y sacamos un presupuesto. Como que si le vamos a sacar al chavo... Cabrón, por eso yo en el actripié cuando vi rápido que lo desmonetizaron. Yo dije... F***, cabrón. Nos metimos todos esos chavos por culo. Pero alguien ya... La verdad es que no lo... No fue el de Bad Bunny. No fue el de Bad Bunny. Fue en un momento el DJ tenía la música puesta y cogí 14 segundos de eso y... Pero yo le di... Como que para pelear. Lo peleaste, lo peleaste. Pero fue... Literal fue una música del DJ. Pero déjame explicar eso porque esto es algo medio insider. Esto fue un sacrificio también de ustedes. En Gallimbo se sacó un presupuesto para ayudar a hacer esto posible. Y entonces tú dices... Hay que averiguar una manera de recuperar esto. Y el blog quedó y jodeputa ya estaba viendo los números o whatever. Pero de momento si tú vas al backend de un creador de contenido en YouTube hay tres cosas que en la monetización que te pueden salir. El simbolito de dólar en verde. El simbolito de dólar en amarillo que eso significa que estás monetizando menos o estás compartiendo la monetización con alguien entiéndase la disquera de la música si tú enseñaste un trailer de una película de Warner Brothers pues estás expliteando las ganancias. O el simbolito de dólar rojo que no está siendo monetizado porque... Eso está bien a veces cuando es rima y lo pone rojo pero deja que la gente los vea. A nosotros eso no nos molesta porque sabemos que es la música de ellos pero... Cabrón. Y en verdad el clip que yo estoy diciendo como que wow mira toda esta gente pero no traímos catch. Pensé que era importante dejarlo solo no lo he cortado por eso. En cualquier momento ven esa parte picada fue que pues... Hay una música atrás de un DJ que no era ni de Bad Bunny bueno el DJ tocando una canción y pues esa canción es la que cogió la vuelta. Ok. Pues nada cuando yo hablo con él yo hablo solo así estoy hablando y él me dice pues mira pues yo puedo hacerlo que se yo y yo pues dale pero picheo eso fue como un miércoles algo así ya... El concierto era sábado y domingo. Sábado era el concierto viernes y sábado pero yo quería ir perdiendo el sábado que era el cierre y cuando decidimos ir que ya yo lo veo hablo con Carlitos le digo mira yo creo que puede ser posible voy a hablar con Idelich gente y que se yo bla 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 cabrón pera tu madre mía mientras tú hablas dices a ver cuánto dinero ha hecho ese video cuánto dinero tú crees que ha hecho ese video 100 pesos cuánto dinero tú crees que ha hecho menos de 100 50 80 80 en las canciones 61 pesos mira DJ de Vaponi mamón el bicho se jodió Olma 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 para qué pusiste una llena yo creo no pero si coño a mí no me molestaría si son ellos tampoco ese es el problema es que es una canción que no es de ellos por eso que se joda que se joda nada cuando de momento se dice que sí pero el pasaje que había era para llegar y no sábado como a las 5 de la mañana el mismo sábado llegábamos ya a las 3 y pues el concierto es por la noche de momento ese pasaje como nos tardamos cuadrando se llena y el que hay es para llegar el viernes pero esto pasa ya nos enteramos como que ya ya es jueves ya es viernes perdón era para volar hoy ajá pero el viernes todavía era el del sábado se acaba entonces yo tenía una entrevista y yo estoy llegando a la entrevista y es que se acaba ese pasaje y yo diablo le digo al chamaco mira yo voy a entrar ahora a la entrevista no me envíes boys ni nada porque no te voy a poder escuchar ¿de entrevista? que es una abogada se me olvidó derecho SOS creo que se llama pero tú eras el invitado sí yo era el invitado y yo le digo mira me van a entrevistar ahora así que hablamos después pero también eso era una jodienda porque hay que comprar el pasaje yo le digo pues dale encuentra otro de momento él me dice que lo encuentra como que la misma vuelta de ir sábado y toda la mierda cuando yo estoy en plena entrevista tengo el teléfono así y me llega un texto de que cabrón me vas a matar y yo como que ya yo estoy leyendo eso y pero me están entrevistando y yo ya lo que carajo está pasando y cuando miro logro leer que él me dice el pasaje se compró para el domingo ah porque él compró unos pero mal ajá compró para domingo parece que era que a veces dice una de la mañana o sea que que es el otro día y yo ya puñete no le puedo contestar yo estoy ahí en la vuelta pero el chamaco pensó llamó y ya eran ya eran como las once de la mañana yo salgo la entrevista como a las doce cuando chequeo el teléfono él me dice los compro pero es para hoy yéndonos a las seis de la tarde y que hora era la una ya y yo llego aquí le digo a Carlito mira le digo a él también y él me dice vale pues aprobado tranquilo y entiende como que y Carlito de una de la tarde a seis lo que no grabamos ese día Carlito ha ido a unas cosas se fue para la casa nos cambiamos e irnos para el aeropuerto y después en el aeropuerto la línea de avianca se la madre ay dios ah eso lo vi también quieren de momento es tienen mascarilla pero ya tú para entrar al avión y nosotros como que caron yo chequeo nos chequeamos los bolsillos y el ledrifaster y teníamos y Carlito no tenía si ok pero espérate ya sé que eso fue un pain y vayan a ver el contenido tan malo es avianca es una del uno al diez cabrón ya ahora yo tengo que ahora decir eso pero yo viajaba por ahí siempre que yo iba para Colombia viajaba por avianca y para mí era cabrón me daban comida las butacas de los asientos eran cabrones no sé si después de pandemia pasó algo cabrón está una mierda o sea es una mierda cero Escofiel estaba así sentado y había alguien en su falda cabrón casi cabrón te lo juro me tocó en el medio y estoy así sentado cabrón y veo un chamaquito que está aquí así y empieza y se me trepó aquí cabrón y yo estaba entonces lo que me molestaba era que yo empujaba y como que era viraba y era como que diablo cabrón entonces tengo otro tipo acá y cuando miro así para el lado veo ya el avión está volando o sea veo que hay dos sillas vacías del asiento del lado de hecho me paré así medio encabronado que como que para que lo sienta para que lo sienta y me senté para allá pero me encabrona que el que estaba acá como que me miró tan bien como que te fuiste y yo pero cabrón no estás viendo la mierda que me está pasando cabrón la mierda que me está pasando y ya hay en el avión bien encabronado cabrón el chamaquito después estaba todo para moviéndome no pero en verdad una aerolínea que tú vas a pedirle al des ayuda y no te quieren ayudar y te tienen que ayudar los de otra aerolínea que están ahí en el medio atraen sus cosas cabrón eso dice mucho de tu caramba hablaron alguien me escribió que parece que esa gente está pidiendo hasta para que uno le dé chavos de más pero cabrón quien quiere subornar a alguien en un aeropuerto yo no me atrevería a decirle al del aeropuerto mira te doy 100 pesos para que me ayudes como que no ah guau que eso es lo que te dijeron me han hablado dos cosas me dijeron y los que son de allá me pueden decir si es verdad cuando fuimos para las pirámides es la primera vez yo dije yo creo que uno puede ir a las pirámides como que le pregunté a un Uber mira yo puedo ir por las pirámides sin que se haga un tour o sea que no vamos a tener que coger una guagua que me busque a las 5 de la mañana y él si tú compras los tickets allí y ya pues dale lo que me dijo tienes que tener cuidado para virar que a veces los Uber no hay mucho por eso es que la gente lo que hicimos fue fuimos con Uber y le hablamos con él y nos quedó esperando de camino y a mí se me olvidó lo que ah de camino el tipo nos explica mira este aeropuerto cuando pasamos un cojón de peaje y él me dice mira tú este terreno lo vas a ver ahora completo este va a ser el aeropuerto más hijo de puta literal lo puso del mundo ya estaba hecho al 50% o sea y el presidente decidió hacer otro aeropuerto dejar esa mitad y hacer uno en otro lado para beneficiar a otra compañía que son pana y al parecer ellos quieren que el aeropuerto que ya existe está teniendo mal servicio para que tú como por obligación tú quieras usar el otro pero el otro queda dos horas de todo que es como que cabrón porque entonces un aeropuerto está lejos como que y él quiere que ese sea el que funcione y parece que está de eso medio mierda ahí para que la gente empiece a querer usar la que él ay cabrón según me explican gente de allá mismo ok espérate vamos para atrás el concierto de Bad Bunny obviamente yo creo que esto está en el contenido también pero ustedes tienen un punto de vista único porque no solamente fueron a los primeros conciertos de esta gira en el Choliceo ustedes fueron a P-Fucking-R P-Fucking-R los del Choli si tuvieras que decir una cosa que tú hayas dicho wow esto es diferente Bad Bunny entero él cabrón como se mueven en el escenario es otro revolucionó cabrón Pokémon ya Pikachu es que se convierte en Raichu después no me acuerdo Raichu cabrón ya ¿por qué? P-Fucking-R para mí la tarima o sea que esto hay que hablarlo también porque la gente la de la playa está cabrona pero las pantallas que habían en P-Fucking-R cabrón era otra cosa cabrón super otra cosa el show de P-Fucking-R que salía el trozo siento que el show él nos dio un show hijo de puta en PR más costoso que lo que ha hecho en todo este tour bueno famosamente perdió dinero con ese concierto ese show de PR él nos dio un regalo hijo de puta que lo experimentamos los que fuimos a PR y los que viajaron de PR a ver eso cuando llega a yo estoy viendo el último concierto obviamente en el Choli se ve él también cómodo y qué sé yo pero ahora es otra persona incluso si tú ves la entrevista que él hizo con Billboard que es hasta más que es como cortita con la muchacha él se ve hasta más maduro y todo yo siento que esta etapa de él haciendo show corrido porque de momento uno dice el Bad Bunny ha hecho cosas sí pero él no había hecho estadio con 50, 60 mil 80 mil 100 mil personas corridas cabrón por ahí para abajo 40 y pico de show cuando tú lo ves en México cabrón tú dices o sea tú ves a alguien en tarima se lo cree ya él se lo cree él pertenece ahí cabrón es como si cabrón en la tarima uno yo pienso que es hasta rara para caminar porque como tiene montañita cabrón ya él sabía por dónde meterse como que busca la neverita él le abría la neverita se servía hielo bebía ahí mismo ah porque él tiene una neverita en donde se puede confeccionar se siente la neverita en pleno concierto y se va sirviendo hielo y habla con la gente se para o sea como que ok páralo ahí quiero hablar de eso no he visto el concierto pero eso y Comba también estoy seguro que tiene opiniones de eso la paz la paciencia que tú tienes que tener en escena para tolerar el silencio tuyo porque cabrón él sabe que la gente está ahí para él requiere otro tipo de artista yo siempre nunca me voy a olvidar de un show de Titito que Titito es un anormal comediante de aquí y él tenía un boombox y un televisor era parte de la escenografía y él estaba usando el boombox y en una prende el televisor y dice ah espera te da un break está en un show de comedia y tiene que detener todo y cambiar las baterías del boombox para el televisor y yo estoy diciendo wow estoy maravillado con la paciencia de este cabrón para y yo nunca supe en verdad si era parte o si le pasó yo no sé pero me acuerdo haber estado como wow él puede tolerar este bache y aunque no haya sido un bache porque estaba yo ocupado haciendo algo y yo me estaba riendo pero yo estoy seguro que en la mente de Bad Bunny eso puede ser medio bache y él está soportando ese bache de ok estoy aquí sirviéndome un palo eso cabrón eso requiere hacer una gira estoy seguro que en su primer estadio él no hacía eso no y él entraba con la neverita o sea como que el silencio también que hay bien mangado un ejemplo la de creo que este tío me preguntó lo que le da el micrófono o lo después de la playa que hay una parte que le da el micrófono sobre él mismo ya sabe y el silencio eterno más que el de la canción sobre él se queda con el micrófono así y tú escuchas todo el mundo un rato está casi un minuto ahí así y de momento pum 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 es que suena cuando sale ese hichis que suena sale se escucha la cámara y unos fuegos salen a la vez como que está mangado todo y como que él hablando con la gente sabe que ya solo habíamos visto pero ahora yo siento que tiene como que le da consejos también a la gente de que mira sean ustedes esto lo otro empieza la canción algo que me sorprendió un montón fue yo había visto lo de la palma en video pero no en persona y ese momento es bien único también cuando él canta la de te iba a olvidar la de un coco antes que te feliz se acabe yo te voy a olvidar él estaba cabrón la palma por ahí volando y después ahí mismo él habla y dice yo pensaba que te iba a olvidar pero me pusieron la canción y después sale eso como que ese contraste de de un coco a la otra que es como que yo pensaba que te iba a olvidar pero ahora me ponen la canción y me acuerdo de ti es bien sentimental porque la gente se identifica esa doasi él siempre dijo que le iba a tocar la ISO eso está pensado desde super antes que esa iba a ser la de después de un coco eso está bien loco cabrón y tú y ver la palma como él se ve en la palma trepado como cuando baja como se para de nuevo como se sienta los bailarines quedársela bien brutal también como que está todo cabrón es un show yo veía mucha gente diciendo ah esto es un show perfecto o sea un montón de gente literal cabrón es un show que está bien mangado es perfecto él sabe obviamente van a ver sus errores pasa lo de entiendo ahora lo que Morata dijo de los in-ear yo estoy al frente yo escuchaba a Bonnie yo cantaba y después tú escuchabas para atrás todo el mundo cantando super delay hasta que llegaba lo último y tú dices wow cabrón esto es hay que tener esa destreza también entiendes de caer en tiempo de los DJs cabrón ¿cómo sentiste al público mexicano? no super cabrón ¿cómo se siente estar con 100.000 mexicanos? es bien loco es bien loco algo cool que en el área donde estábamos un ejemplo estaba Víctor Mercado nos encontramos con un par de gente también barrigua que uno se siente Víctor Mercado estaba allí sí yo lo vi en el blog claro no y te tengo que contar algo que te va a dar risa Víctor Mercado estaba en el ok Víctor Mercado famoso productor de los parties más increíbles de mi vida en Puerto Rico hubo una época que todavía él fue el que hizo Motherland él fue el que ¿qué es lo que hubo antes? Afro Nation Afro Nation y lo que cuando venían los EDC los que saben cuando venían todos los parís electrónicos cuando empezó digo todos los electrónicos él ha metido la cuchara pero cuando empezó la fiebre de los raves en Puerto Rico que hicieron eventos en las cuevas de Camuy en el túnel de Guajataca el túnel de Guajataca para la gente fuera de Puerto Rico en el apagón en el video musical del apagón el túnel ese donde tiene el party el que se inventó eso fue Víctor Mercado pues ajá ¿qué pasó con Víctor Mercado? cuando entramos el primero que me encuentro es a él ahí mismo nos saludamos y qué sé yo él me presenta con quién está yo le presento a Carlitos a Raymond y qué sé yo y de momento Carlitos está buscando cerveza como que Carlitos tú tienes una piel y yo también pero de momento ya no tenemos cash y él vio a Carlitos tan de esto que él tenía una michelada y le dijo toma Carlitos ok ok gardón pero súper cool carlitos qué miserable pero fue súper cool no cabrón en verdad en verdad esta es la carita que tenía Carlitos no porque Carlitos fue una barra como el gato con botas no no te lo juro Carlitos está hablando conmigo y Víctor de estar aquí Carlitos va a una barra que está cerca que es como la del VIP y nos cogió en tarjeta y que él lo vio y como que fue acho en verdad yo sé que es este el seco toma un poquito de esto ¿entiendes? como que en verdad fue hasta YouTube yo no sabía qué hacer cabrón le voy a decir qué no ha visto sí cabrón no no te preocupes estoy súper hidratado ya qué vergüenza pensé que iba a ser una falta de respeto decirle no tranquilo no quiero tu saliva es como que ya ha visto el mestofre pues dale déjame cabrón te lo juro lo pensé le di un sipito bien y se lo devolví yo lo vi cool yo no sé si estuvo bien o mal la verdad que el corrido de Jimbo lo que hace es papelonear con figuras tú con la gorra con Mora este con la Michelada y Víctor Mercado yo pensé que Víctor le ofrecía yo pensé que iba a decir que no y se la bebía usualmente tú ofreces esas cosas para que te digan que no es que fue el momento si llegas a hablar el momento yo creo que ibas a entender todo porque él se quedó en la cara de él pues también como que yo sé lo que y él también nosotros vinimos a pie del hotel al de esto nosotros nos fuimos a pie claro cogimos un hotel cerca del de esto pero en Uber que estaba 5 minutos en Uber caminando eran 20 minutos pero 5 minutos en Uber era una hora y pico llegar yo como que mira vamos a caminar olvídate y caminamos todo eso no sacamos cash bien bruto porque nunca vimos una TH y cuando llegamos después me enteré que habían kiosquitos con ATH pero es que claro el kiosquito que tenía TH era al lado del baño lo menos que uno va a pensar es que ese tipo que estaba vendiendo cerveza al lado del baño y va a tener a TH yo pienso que el VIP va a tener a TH dispensadores a TH es dispensador de dinero en efectivo ok pues esta cabrón tal con 100 mil personas ¿cuál fue? ¿cantaron Puerto Rico esta cabrón? sí y 100 mil personas gritaron eso la gente ya la espera como que en el video hay una que yo sabía ya lo fuera de la gente y yo dije y yo dije mira y me pregunto y sale y sale la canción a la vez que yo lo digo porque tú te das cuenta y todo como que la gente es bien loco pero tengo que darle y siempre lo voy a decir y cada vez que me preguntan porque tuve la experiencia de PR y México pero cabrón los puertorriqueños gritamos más bueno es que yo pienso que gritamos más porque hay 15 mil en el choli y se escuchan obviamente 100 mil personas más cabrón y el choli es cerrado y el choli es cerrado pero cabrón se escucha ok igual en el en el Iram yo los he escuchado en mi casa la gente gritando ok ok so como que hay que decirle a los puertorriqueños ya lo cabrón estamos pompeados pero 100 mil personas cabrón pues una loquera está cabrón también lo de las pulseritas cuando empieza el concierto las primeras dos pulseras de atrás hacían dos corazones como que mientras él canta pasan cosas con las pulseras en una se pusieron así como de navidad cabrón como que es un show bien cabrón so como que super hijueputa para ir cerrando ¿cuánto tiempo llevamos? 42 obviamente ya todo el mundo aquí sabe que él dijo que el 2023 se va a coger un break ¿qué es un break? no hacer nada es hacer música es grabar porque en el mismo de esto él dice como que si baila al estudio y que se yo pero pienso es que no pienso que va a sacar un par de singles yo pienso que es que no va a ser el concierto a lo mejor va a tener un paro de conciertos acuérdate también el tal de la lucha libre yo pienso que eso todavía existe por ahí que a lo mejor va a ser porque él dijo ah tengo un par de compromisos maybe hay todavía cosas de lucha libre las películas cientos premios películas la que él va a ser de Marvel a lo mejor va a grabar ahora la que él va a ser de protagonista como que me imagino que ahora él está va a coger ese tiempito pero siempre ya va a ser hoy sale un tema del concierto a las 9 a las 9 so como que me imagino que él va a tirar hay otra gente diciendo como que hay una teoría que él dice para empezar el 2023 bien cabrón que a lo mejor va a tirar un álbum si están diciendo esa teoría para ese 2023 a lo mejor ese álbum le da un descanso hasta verano y en verano es que hace estadios de nuevo o conciertos como que yo no creo me sorprendería mucho como que diablo cabrón tú acabas de trabajar como un caballo todos estos meses y ahora vas a estar en el ciclo yo estoy pienso que no pero no me sorprendería si lo hace ya por todo lo que hemos visto de él contigo y un blog que se esconda que se esconda ya este año como que se compró esas vacaciones pero hay que ver con vaina que llegue más tarde que Jeremy regañar la vacuna cabrón pero no sé cabrón puede ser de en verdad no lo veo loco que quiera sacar un álbum en la impresión del año como que cabrón a mí no me molesta si lo tira yo lo escucho ¿qué tú crees que va a pasar en el 2023? yo pienso que se va a esconder full pienso que va a sacar singles y que es como que en un par de meses tira uno esconderse en Puerto Rico esconderse irse por un país en la puñeta no, yo pienso que no se va a morder por un tiempo cuando estamos bien o sea que estamos viendo él se perdió un poquito o sea cuando antes de sacar tres meses pero yo pienso que ya el paso se tapa y yo pienso que la manera la manera de trabajar de él es soltar cosas como que y él dice un descanso pero claro más bonito hay que tener un montón de cosas grabar ya o sea que a lo mejor esa de Ñengo aunque esa de Ñengo yo personalmente pienso que salió en México Ñengo fue pa' México y salieron todos a cantar yo pienso que ese tema salió se encontraron y sabes como que salió a mí pensar a lo mejor hasta hace tiempo pero yo pienso que eso fue en México como que grabamos dale bueno la yompa este cabrón nos dijo que la grabó reciente lo de la yompa que dijo Mora by the way me encantó ese podcast cabrón yo creo que él funciona de esa manera como que yo pienso que yo pienso que él graba más rápido que dejar cosas guardadas pero pienso que pues no creo que él pare full full yo siento que eso es concierto no voy a dar concierto tú crees y aquí me voy a ir personal tú crees yo creo que este tema es medio mierda yo a mí no me gusta tocar estos temas pero en verdad es una curiosidad que tengo so whatever él está con Gabriela es que yo yo pienso no sé o sea como no sé por lo como ellos hablan pero a lo mejor es ya la manera de él distraerlo a la prensa de porque casi siempre que le preguntan de eso un ejemplo en a lo foco él dijo ah cuando me dejen de preguntarle entonces me caso o a lo mejor es una manera de él distraer con ella yo pienso que si ellos dos están bien y se sienten bien sea lo que tengan si es una relación yo le preguntaría pero pienso que están juntos yo pienso yo pienso que no están pero cada cual también tiene sus cositas pero a lo mejor hay dos cosas o desde siempre fue una relación abierta o aprendieron ahora a hacer una relación abierta o simplemente están cogiendo de pendejo a la prensa de que ah vamos a decir estas mierdas a última hora ellos son los que se ven todos los días a lo mejor está súper enamorado la enamorados de ella y todo cool a lo mejor es relación abierta pero me tripió que fue algo cuando ella salió fue como que oh shit yo pensaba que iba a cantar acá pero cantó en México súper linda y fue está cabrón bella ah pero está cabrón tu primera aparición en tarima de cien mil personas pop está bien loco cagante eso y todas las luces prendiendo y la gente sabía o sea el público en general como que ah de ser Gabriela si cuando salió eso fue yo me acuerdo tener la cabeza un poco para abajo porque estaba grabando un story y lo iba a guardar y que se yo y cuando subo la veo y ya la gente estaba gritando como que como que fue un momento que le dio a la gente entiendes igual cuando salió Ñengo y todo esto junto nunca yo creo que había estado eso para mí estuvo cabrón yo lo vi por el blog cuando salió Ñengo yo dije diablo están todos los desafajeros en tarima ahí rompiendo Raú cuando salió Raú tuvo un mini concierto allí casi como que le dieron esa oportunidad Raú se quedó solo con visuales de él y todo en la tarima yo te voy a decir algo a mí me lo pela todo lo que tiene que ver con matrimonios de los famosos que si Meghan Markle el príncipe Harry Angelina Jory pero yo estoy emocionalmente comprometido a mí en verdad yo soy Tim como que me gustan mucho esos dos cabrones Gabriela y Babón que joda cabrón a lo mejor la están pasando y se ve tan fina ella cuántos gambas han tenido obligada yo sé que es cierto no pero cabrón eso es lo cool cabrón eso pienso yo que es lo esencial de una pareja si están cool los dos haciendo lo que te da la gana o sea si ellos se permiten hacer eso porque hay gente también que dice ah esto es soltero en los conciertos pero cabrón eso se ve también que es un ah cuando tú estás soltero aquí eso se ve también que es espectáculo del show entiendes como que y algo que que se predica mucho en este ambiente disqueras o cosas es a veces decir no digas que hay mucha gente que tiene pareja y a veces la disquera a mí me dice no no lo tengas no lo digas todavía eso a veces ayuda a que el fan a veces sí que tienes pareja hay fans que lo ven bien hay otros fans que como que ah se decepcionan y hay veces que cabrón yo he escuchado esto de que no no digas que tienes tienes tu novia y todo manténlo callado manténlo callado para mantener a la gente en este ambiente de que se yo ya obviamente a él se le hace más público pues yo pienso que la manera de joder y mantener a la gente de porque está ah basboni es soltero pues ah todas quieren con él un ejemplo de momento es basboni tiene novia hay muchos como que ah pero de momento es basboni tiene novia y lo viste pensando y tiene un reguero es la manera de de también mover y no estoy diciendo que es una estrategia lo más probable desde que empezaron son así cabrón o nadie como me opera la opinión de todo el mundo tú quieres que nos casemos chequeate cabrón sabrá Dios tú te imaginas que está encasado y nadie lo sabe y nadie lo sabe como que hay mil mierdas y mira ahora mismo estamos hablando de algo obviamente con respeto y que se yo de eso cabrón y crean en esa controversia que a la mujer no es ni creada de maldad a la mujer fue como que mira somos así lo estamos haciendo más público ahora este ay yo iba a decir algo ay virgen tanto yo iba a decir oye mira esa pose de chente oye por otra vez pero ponen así la mano como la tenía este es pa' ahí el pensador te ves diferente no de verdad cabrón te ves diferente ahí si no te la dura tengo que comprar chopper espérate ey yo soy joven mira vámonos pa' el carajo los quiero mucho este seguiremos reportando invito a todo el mundo el 11 de febrero deberíamos grabar un podcast que tengo un par de noticias hablando de eso 11 de febrero choque controversial la verdadera cartelera de boxeo viene por ahí estamos en serio no es solamente gallo y rey charly obviamente ese es el la pelea estelaria el gancho pero se están formando unas peleitas bien cabronas los quiero mucho boletos en gallimbo.com hasta la próxima suave gorillo v a v a v a v a v a v a v f a v a v a v a v a v a número que to